La va a buscar Tomás Penayo, va Tomás, amaga, marca Coiro, cuidado con el rebote, a ver si le queda Basualdo, le metió a Penal, Penal para Lugano, un error en la defensa, le quedó el rebote ahí, el fou de Penayo sobre Matías Basualdo, y Guido Mascheroni no dudó, y el Penal para Lugano, da la orden Mascheroni, se adelanta Basualdo, va Matías Basualdo, gol, 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 De Lugano, Matías Basualdo, el goleador, Alexis Romano para un lado, Basualdo para el otro, y el goleador se abraza, con el cuerpo técnico, Matías Basualdo a los 6 del primero, dice que Lugano, abrió el marcador, Lugano 1, uní 0